Hola exitosos, en el vídeo de hoy analizaremos 10 cosas que los ricos más exitosos y de los que más nos gusta aprender en este canal hacen que los pobres no. Si al finalizar te has dado cuenta de que tú estás siguiendo estos puntos, perfecto, si la riqueza es tu objetivo, vas por buen camino y si todavía no has visto resultados, no te preocupes, pronto los verás. Si estos puntos están muy alejados de tu estilo de vida en este momento, perfecto, porque ya sabrás qué puntos debes cambiar si tu objetivo es mejorar tu calidad de vida. De todas formas, el simple hecho de que estés viendo este vídeo significa que te preocupas por mejorar y eso es muy bueno. Vamos allá. Una de las cosas principales que los ricos hacen y los pobres no es que no se conforman con la educación que reciben en la escuela o en su casa. Si a la escuela a la que vas tu profesor no ha alcanzado un gran éxito, no podrá enseñarte cómo alcanzarlo. Y en tu casa pasará lo mismo. Tu familia básicamente y cualquier persona con la que te rodees no podrá enseñarte cómo alcanzar riqueza si ellos mismos no la han alcanzado. Y la razón es muy sencilla. Nadie puede enseñarte conscientemente algo que no sabe. Muchas de las personas más ricas y exitosas son autodidactas y se preocupan por sí mismos de buscar información que les lleve a obtener propias conclusiones. Mirad por ejemplo el vídeo que tenemos dedicado a Warren Buffett. Él dice que lee muchas horas al día y que ojalá pudiese leer más rápido. Así que hazte esta pregunta. ¿Cuánto tiempo a la semana pasas educándote? Esta búsqueda constante de información les lleva generalmente a buscar mentores que sí puedan ayudarles a llegar donde quieren llegar. Porque estos mentores ya están o ya han pasado por ahí. O quizá estos mentores tengan nueva información que les lleve a desarrollar nuevas ideas y nuevas conclusiones. Y así acortar su curva de aprendizaje. Si estudiáis a las personas más exitosas os daréis cuenta que la mayoría han tenido o tienen grandes mentores. Por ejemplo, si tu objetivo es ser un campeón de boxeo, tendrás más posibilidades de lograrlo si tu mentor es Floyd Mayweather que si te enseña tu amigo, el que lleva un par de meses entrenando. Ojo, a la mayoría le gusta dar consejos. La clave es aceptar sólo aquellos que han llegado donde tú quieres llegar. Así que hazte esta pregunta. ¿Tienes algún buen mentor? Conocen la diferencia entre activos y pasivos. Si no has leído Padre Rico, Padre Pobre, quizá tampoco lo tengas claro. Así que dejemos que Robert Kiyosaki te explique este punto. So this is an income statement, this is a balance sheet. No, this is overly simplified. It says what creates something to be an asset is very simply assets cash flow money into your pocket. And a liability takes money from your pocket. So for most people, their houses are not assets or liabilities because every month it takes money to live in that house. Even those who say, well, I don't have any debt on my house, I paid it off. Look, you still have insurance, you still have upkeep, you still have maintenance. I'm not saying don't buy a house or don't buy this and all this. I said if this is a house and I rent the house out and every month it's putting money in my pocket more than my expenses, then that house is an asset. Now that very same house, if it goes unrented or somebody trashes it or whatever they do, that very same house can be a liability. So a house can be an asset or a liability depending upon the most important word in business, it's called cash flow. Once again, if cash flows into your pocket, it's an asset. If cash flows out, it's a liability. Así que hazte esta pregunta. ¿Cómo está tu relación entre activos y pasivos? Las personas ricas y exitosas se preocupan por generar varias fuentes de ingresos o activos que no dependen exclusivamente del tiempo que dedican. Y la razón es muy simple, ya que si tú trabajas solamente intercambiando tu tiempo por dinero, siempre tendrás un límite, porque no puedes trabajar 26 horas al día. Pero si generas varias fuentes de ingresos que tengan un potencial exponencial, que no dependan del intercambio directo de tiempo para generar beneficio, la cantidad de ingresos que obtienes se puede multiplicar muchísimo más. Un par de ejemplos rápidos son la creación de diferentes empresas, la inversión en los mercados financieros, ya que tienen un potencial exponencial y puedes ganar una cantidad mayor invirtiendo el mismo tiempo. Otro ejemplo podría ser escribir libros, lo cual también es una muy buena opción, y estos son solo unos pocos ejemplos rápidos. Ojo, no hemos dicho que el camino al éxito y a la libertad financiera sea fácil, pero vivir preocupado por las facturas tampoco lo es. Si analizamos a la media de las personas, veremos que solamente tienen una fuente de ingresos, que es su trabajo. Que está limitado por el tiempo al que le dedican, que generalmente no tiene un beneficio exponencial, y donde si este falta por cualquier motivo, la persona tiene un gravísimo problema, porque literalmente ya no tiene ninguna fuente de ingresos. Y en el mundo en el que nos movemos, el dinero es absolutamente fundamental. Así que hazte esta pregunta. ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes? Esto nos lleva al siguiente punto. Los ricos más exitosos compran estratégicamente, porque tienen un gran control de sus activos y sus pasivos. No comprarán nunca algo que desbalancee la relación entre ellos. Seguro que conocéis a la típica persona que sin ahorros y con su primer sueldo, se empeña para comprar un bonito coche. Esta persona piensa, bien, tengo trabajo, me pueden dar un préstamo para el coche, por lo que en dos años ya lo habré pagado y será mío. Analicemos rápidamente lo mala que es esta decisión. Primero, está claramente desbalanceando la relación entre sus activos y sus pasivos. Segundo, estará adquiriendo una deuda que tendrá que pagar a un interés, por lo que si el coche cuesta 30.000 dólares, el interés hará que pague más dinero por el vehículo al finalizar el préstamo. Además de que mientras está pagando por el valor del mismo, éste se reducirá. Y cuando acabe de pagarlo, el valor real del coche puede que no sean 30.000 dólares, sino 20.000. Y si estás pensando en los carísimos coches, las carísimas casas y las carísimas cosas que algunas de las personas más ricas tienen, piensa esto. Primero, puede ser que simplemente puedan pagarlos porque no desbalancea sus activos. Segundo, quizá no lo están pagando y lo están alquilando. Tercero, quizá estas compras simplemente son activos, aunque no lo comprendas. O simplemente están realizando malas operaciones financieras y la están cagando. Si os dais cuenta, muchos ricos han desbalanceado sus activos y sus pasivos y al final se han arruinado. Atentos a este consejo. Recuerda que puedes tener esclavitud financiera si ganas 500.000 dólares al mes y no controlas la relación entre tus activos y tus pasivos. Y puedes tener libertad financiera si ganas 2.000 al mes, pero sí lo haces. Así que hazte esta pregunta. ¿Compras estratégicamente? Tiene mucho que ver con el punto anterior. Si os fijáis en las personas que están más cerca de la esclavitud que de la libertad, suelen hablar solamente de ingresos mientras pasan por alto sus gastos. Y suelen decir cosas como ¿Gano X al mes? ¿O hemos ganado tanto? Piensa esto. ¿Quién está más cerca de la libertad financiera? ¿Una persona que gana 5.000 dólares al mes, pero gasta 4.900? ¿O una persona que gana 1.000, pero gasta 500? Recuerdo que tenía un socio que era así. Solía decir Hoy hemos hecho 300 dólares Hoy hemos hecho 900 dólares Lo cierto es que habíamos estimado que necesitábamos obtener una media de unos 500 dólares al día para mantener toda la empresa y en realidad en esos días respectivamente habíamos perdido 200 dólares y habíamos ganado solamente 400 Como mi ex socio seguro que conocéis a muchas personas así y son los conocidos como cuñados financieros Así que hazte esta pregunta ¿Piensas en beneficios brutos o en beneficios netos? Observa cómo ante un obstáculo una persona media se quejará y se quejará Después se juntará con otras personas que también se quejarán una y otra vez sin poner una solución al problema en sí mismo Una persona rica financiera y mentalmente así como Jack Ma ante un obstáculo no ve un problema ve una oportunidad Así que hazte esta pregunta ¿Qué es lo que tú más haces? Quejarte sobre tus problemas o buscarle solución Una de las razones por las que los ricos lo son es porque lo que ofrecen es un gran valor por algo No simplemente dan más tiempo Piensa esto Un gran cirujano gana una gran cantidad de dinero por el gran valor que tiene lo que hace No por dedicarle más horas ¿O alguna vez has escuchado a uno decir Si te operas de cataratas conmigo te regalo una sesión de bla 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 Y si lo has oído quizás no deberías aceptar la oferta La razón es que lo que estás pagando es más por el valor aportado que por el tiempo del mismo Otro ejemplo simple es cuando seleccionan a una persona para un anuncio Dependiendo del caché de la persona se le pagará más o menos Y esto va directamente relacionado por el valor aportado a la marca que se quiere anunciar por parte del protagonista del anuncio Así que hazte esta pregunta ¿Qué habilidad o habilidades tienes tú para ofrecer que aporten valor a otros? Venderse es fundamental Las personas ricas no temen por emocionarse a sí mismos Si tienen una habilidad o un conocimiento no dudan en decirlo y en valorarlo Conozco muchas personas que deberían tener mucho más éxito del que tienen Pero por no venderse a sí mismos simplemente no es así Una persona pobre, financiera y mentalmente puede restarle valor a una cosa a la que una persona rica no lo hace Así que hazte esta pregunta ¿Cómo te vendes? El punto número 10 es que se rodean de otras personas exitosas Este punto es muy importante y está ligado al de buscar mentores De la misma forma que un mentor te puede ayudar a alcanzar tus objetivos Rodearte de personas exitosas también Juntos os retroalimentaréis y hará que tu mente se mantenga siempre en el camino En esto el refranero popular, como en casi todo en la vida, tiene algo que decir Dime con quién andas y te diré quién eres Si tú quieres regirte por el punto número 10 Comienza por suscribirte al canal, darle like al vídeo Y si lo que más te motiva son las inversiones, este otro es tu canal Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!